Para TV Calle Valida nos encontramos en la avenida Huacquepuro, específicamente cerca de la floresta. Como podemos ver, algunos vecinos de hace varios años nos han informado que esto iba a ser una casa para los abuelos, una casa de mantenimiento, pero que realmente no saben qué pasó. Estas instalaciones fueron hechas a mitad. Muchos de los vecinos habían informado que esto ya debería estar hecho, pero realmente no lo hicieron. Por acá podemos ver cómo está esto totalmente montado. Algunas personas nos han informado que estas instalaciones, algunas fueron desvalijadas, que tenían el material acá y fueron totalmente desvalijadas. Ellos no comprenden realmente la situación porque no terminaron. Una casa que era muy, pero muy simple, una casa que era muy, pero muy simple. Aquí podemos ver, cuidado ahí, estamos ahí viendo cómo esto está totalmente desvalijado. Muchas de las personas dijeron que muchas personas se beneficiaron con algunos materiales y estas instalaciones que eran para los abuelos desde hace varios años no se pudo concretar. Entonces le piden a las autoridades competentes, a la gobernación del Estado de Valida, que por favor verifiquen realmente cuál es la legalidad de estas instalaciones. Para TV Calle Varinas, reportó Pedro Lares.